¡Gloria! Glorina Excelsis Geo Glor, 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 gloria Glorina Excelsis Geo Glorina Excelsis Geo Kami datang lagi membawa kabar Gloria ¡Gloria! ¡Yesus, te lo lahir, San Putra ala! ¡Gloria! ¡Saludad a todos los hermanos! ¡Natal Yesus, Natal-Nya Kitar! ¡Saludad a todos los hermanos! ¡Dama Yesus, damay-Nya Kitar! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! ¡In excelsis Deo! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria! ¡Gloria, gloria, excelsis Deo! ¡Gloria, gloria, excelsis Deo! Salam Natal bagimu semua sahabat, Natal Yesus, Natalnya kita. Salam Natal bagimu semua sahabat, Damai Yesus, Damainya kita. Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo. Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo, Gloria, Gloria in excelsis Deo. Kami datang lagi bagi sukat cinta, Gloria. Yesus telah lahir, sang juru selamat, Gloria. Salam Natal bagimu semua sahabat, Natal Yesus, Natalnya kita. Salam Natal bagimu semua sahabat, Damai Yesus, Damainya kita. Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gracias por ver el video.